Al oído Sebastián, la psicóloga Paula Andrea Restrepo nos habla sobre cómo alcanzar la felicidad, una mejor calidad de vida y espiritualidad. Al oído Sebastián Paula Andrea Restrepo es psicóloga, ingresada de la Universidad Javeriana, está trabajando el tema del fomento de la calidad de vida, sobre todo de una serie de seminarios y de propuestas. Bienvenida al oído Sebastián. Gracias, muy amable por la invitación. ¿En qué consiste este tema de los seminarios? Sobre todo de impulsar que la gente saque tiempo y tome tiempo para repensarse y para pensar sobre su camino. Bueno, básicamente es fortalecer lo que todo ser humano quiere. El ser humano se mueve en cinco niveles de existencia. El primer nivel es la parte biológica, el segundo es la parte mental, tercero la parte emocional y dejamos la parte espiritual y por último la parte energética. Entonces la idea de esos talleres y seminarios es que todo el mundo tenga acceso a unificar esos cinco niveles porque siempre en las terapias ortodoxas y en los talleres muy puntuales se enfocan en una sola área. Entonces las personas salen como con una sensación de que algo les falta o de que deben continuar trabajos muy profundos. Entonces la idea de mis seminarios es integrar estas cinco áreas dependiendo de la temática. Trabajo varias temáticas, entre ellas está la temática del perdón, o sea, tengo un taller del perdón, tengo un taller de sanando el niño interior, tengo otro que se llama Insight Evolution que es para poder realizar los sueños, es un mapa de sueños. Nosotros estamos siempre enfocados en que cada persona encuentre respuesta a su problemática que es individual. Bueno, precisamente el tema del perdón, el tema del perdón, cómo entender el perdón y cómo ponerlo en práctica. Uno puede decir yo perdono cuando una persona nos ha hecho daño, cuando una persona ha hecho algo que no compartimos, pero necesariamente qué hay que tener para perdonar. Bueno, básicamente la parte más difícil del perdón es el perdonarse a sí mismo. Bueno, entonces comenzamos por la parte más difícil inicialmente, que es la conceptualización de a dónde queremos llegar. Más la dinámica del taller va llegando al inicio de perdonar a otros. Cuando terminamos ya la lista de culpar a los demás y de soltarlos y dejarlos ir, entonces venimos al punto de origen, que es donde está la herida. Bueno, ¿qué pasa aquí? El perdón se explica desde una connotación humana, no desde una connotación divina. Realmente este tema del perdón es más humano, más personal, no es tanto a lo divino, es un tú a tú, por así decirlo, que involucra a otros seres humanos y esas heridas están impactando constantemente nuestra existencia. Uno no puede vivir tranquilo si no perdona. Exacto. Y tampoco puedes hacer procesos personales si no estás perdonando al otro, porque el ser humano por naturaleza es un ser social y siempre vamos a estar inmersos en relaciones con otros. Inicialmente padres, que son los primeros que están encargados, digamos, de concebir la vida. En caso de que no nos críen estos padres, entonces los tutores. Después está el círculo familiar, después ya viene la parte de colegio, educación, los vecinos. Y así, el ser humano siempre está inmerso en una sociedad, entonces estamos en una relación con un otro. Y eso siempre está impactando nuestra vida. Entonces, llegamos a terapia por un tema personal, pero siempre ha incluido otro ser humano allí. Entonces hay que aprender cómo a quedarse con la enseñanza y soltar ese dolor que genera eso. Y las creencias, las falsas creencias. Hablemos del segundo taller, el del niño sanando al niño interior. ¿En qué consiste? Bueno, este taller de sanando al niño interior es porque inicialmente de los 0 a los 7 años se generan unas heridas profundas en el ser humano. Al desarrollarse estas heridas ellas se van replicando en ciclos de 7. Este niño interior realmente es el inconsciente del ser humano, que queda programado por unos eventos muy precisos, dolorosos. Lo que se hace en este taller es que cada persona identifica una herida profunda y allí mismo se trabaja con unas técnicas y unas herramientas donde esa herida va a ser curada y reemplazada por un recurso interno de la persona que ya está en ella, o sea, no se le va a poner nada de afuera, algo que no tenga. Esos recursos internos cada individuo ya los tiene, lo que se va a hacer es potencializarlos. Al sanar su niño interior, entonces hay una mejor relación entre, digamos, lo niño-adulto y cuando se va a tomar decisiones, este niño interior no nos está haciendo jugarretas. ¿Qué es lo que llamamos el inconsciente? A ver, vamos a hablar de un caso muy puntual y a nivel mundial conocido, el tema, y viejo, es el caso de Bill Clinton, que era un presidente de los Estados Unidos, que por un tema de connotación sexual perdió todo ese sueño. El tema de Monica Lewinsky. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Eso es lo que hace el inconsciente, eso es lo que hace un niño interior no sano. Estamos logrando nuestros procesos, estamos logrando el éxito, estamos logrando el sueño y pasa algo a lo que no le podemos decir que no, que es tan profundamente fuerte, llámese connotación sexual o un mal negocio o a veces hasta una palabra, o no llegar a un lugar donde está nuestra oportunidad de lograr un sueño o de iniciar un sueño. Eso, todo eso lo hace ese niño interior que está molesto, que no fue cuidado, que no fue amado, que no fue protegido porque son necesidades de nosotros los seres humanos, o sea, somos la única especie que tenemos esas necesidades de ser profundamente amados y aceptados hasta, digamos, el final de nuestra existencia. Bueno, lo digo, Sebastián, ¿todas las personas pueden participar de este tipo de seminarios? Sí, está realizado y está abierto para todo tipo de personas, pero especialmente para aquellas que tengan una necesidad o una motivación de hacer un cambio en su vida. Es básicamente para este tipo de personas, porque lo que mueve a que el taller funcione es la motivación interior, o las ganas de no seguir viviendo una y otra y otra vez lo mismo. El tema del cambio, ¿todos necesitamos cambiar en su momento? La vida es en movimiento, el ser humano es cambiante. Cuando nos quedamos en una posición rígida ante la vida, cuando la vida misma nos está diciendo, oye, muévete, que hacia adelante hay más, hay que aprender más, hay que evolucionar más, entonces esa vida viene y nos pasa unos movimientos fuertes que nos implican tomar decisiones, cambiar estructuras mentales, perdonar, sanar nuestra autoestima, mirar a ese niño interior que no fue cuidado, que no fue protegido, que no fue aceptado. Ahí vienen los traumas, las taras, los problemas de esos primeros años de vida. Sí, esas heridas de abandono, esas heridas de rechazo, todas esas cosas es mejor hacerles como frente, porque ellas pueden ser las que no nos estén dejando avanzar, o al menos encontrar un camino hacia la felicidad, estar felices y en paz, que es lo importante. ¿Cuál es el correo electrónico para Andrea Restrepo? Es andrearestrepo.ps, conferencias, arroba, gmail.com. Y para mayor información, ¿dónde pueden encontrar la gente? Sí, eso pueden llamar al 318-543-9433. ¿Todos tienen derecho a la oportunidad del cambio? Todos tenemos que cambiar, esa es la invitación, cambiar, sanar, para poder mejorar las relaciones, y obviamente eso va a impactar la ciudad, va a impactar nuestra familia, va a impactar la comunidad, nada va a impactar el país, un solo ser humano que esté cambiando en una actitud positiva frente a la vida y que esté haciéndose cargo de su presente, más que de sus temas del pasado, es una opción de vida más, es una forma de ver hacia donde tenemos que mirar, que es la vida y el amor. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado al oído, Sebastián. Gracias por la invitación.